¿Por qué invierto en mi vida? Y con ponerles unos versos ya supe que alguna razón querían probar de mi que soy Y no van a obtenerlo Y es que no se lo merecen porque de valor carecen Porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses Y hoy soy alguien nuevo Ahora los que se tiraban son amigos con acodo Podridos y potresía, yo soy rey y un rey de descortos Y no hablo de la vara, hablo de él, me vale muy poco Ahora siendo general, hoy Dios te protege del cielo Buscando llenar mi hueco y yo se las confondo riendo Me conocieron muy verde y el que duero nunca pierde Pero un día dije que está bueno y nadie va a detenerme Les gano el billete Líbrido y demoniacido Por un ángel protegido Al portado y precavido No es perfecto nunca he sido Voy a cortar el hilo Por no entender el idioma el indio se quebró en el llano Váyanse a chingar Y hablen entre sus espaldas como están acostumbrados Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos y hipocresía, yo soy rey de descortos Y no hablo de la vara, hablo de él, me vale muy poco Ahora siendo generando y Dios me protege del cielo Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo Ahí quedamos con Híbrido Con esto decimos adiós y gracias para toda mi gente Fue un placer y un honor estar con todos ustedes de todo corazón Contentos y agradecidos Para que la canten con nosotras Díense más o menos Vámonos comparen Que llore la guitarra para no llorar nosotros viejo Vámonos 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 El tiempo que pasó se lo llevó a la vida Solo queda tu aroma con la cama desentendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un té y la caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfuma aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Y a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar ¡Vámonos rezo que suene bonito! ¡Sero! ¡Sero! ¡Ay, ay, ay! Que suene bonito a todos juntos cantando bonito y fuerte Para todos los sonidos En la basaleta de Juan Y es que solo el sabor de tu besos En la basaleta de Juan Y es que solo el sabor De tu beso Y lo que sucedió, que a la gente le asombró Y es que lo que le hiciste en verdad, que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós, si ya no volverás? Aquí te esperaré, si piensa regresar